Cuando algunos se rebelaron contra el poder, se reunieron en la Junta Santa de los Comuneros de Castilla. ¡Reina Juana! Estamos hartos de los desmanes de ese joven rey, Carlos I. ¡Es un extranjero! ¡Ni siquiera habla castellano! ¡Y nos obliga a pagar más impuestos! ¡Esto tiene que cambiar! Bravo, Padilla, Maldonado... A todos en general, sé que nos falta razón. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nuestras comunidades se tienen que rebelar! ¡Lucharemos! ¡Todos a Villalar!